Hola importantes amigos de Palabras que Sanan, Dios los bendiga y los llene de paz, de amor y de alegría. Un segundo argumento que se suele esgrimir en muchas personas es ¿Para qué le voy a dar yo a la iglesia si el Vaticano está formado de oro? Al 99% de las personas que tienen este argumento se les podría sentenciar asegurando que estas palabras de San Juan son para ellos. Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa se llevaba lo que echaban en ella. Juan capítulo 12 versículo 6 Pues todas las personas que he conocido en el transcurso de la vida, que me han dicho que debería venderse todo el Vaticano para darlo a los pobres, nunca han ayudado por su parte a ningún pobre. Y graciosamente la mayoría de ellos tienen gran cantidad de bienes materiales. Con esto quiero decir que no tienen por qué reprochar al Papa y dárselas de mejores cristianos, cuando nunca he visto que con sus vidas den testimonio de haber vendido todo para los pobres, como sugiere Cristo en los textos que hemos citado. El peor error está en pensar que las palabras de Cristo, ve, vende todo cuanto tienes y dale a los pobres. Mateo capítulo 19 versículo 21 No son obligatorias para todos los seguidores de Cristo. En realidad, estas palabras fueron dirigidas a un joven que era muy rico y que se las daba de muy amante de la ley de Dios. Por esto Jesús le pone a prueba. Quería saber si el joven de verdad amaba a Dios sobre todos sus bienes económicos. Estaba mirando si su corazón estaba apegado a los bienes materiales. Ese es el problema con los bienes materiales. El apego, condicionar nuestro corazón, nuestro amor a los bienes, a las cosas materiales. Es decir, hay interés. Hay que tener en cuenta que el Vaticano no pertenece al Papa, ni siquiera a los cardenales, sino que se le informa a los ignorantes que se han dejado seducir por este argumento y que no han caído en cuenta. Todo lo que hay en la ciudad del Vaticano es patrimonio cultural de la humanidad y de todos los siglos se cuida. Y por lo tanto no se puede vender, no es permutable y mucho menos hipotecable. Así como las pirámides de Egipto, Machu Picchu o Tanmajal, los cuales nunca podrían ser vendidos por la raza humana para solucionar la crisis económica de ninguno de los países donde se encuentran. Y el Papa sin nada llega a Roma y de Roma solamente se va metido en una caja de madera porque ni a Taúd le gasta. No, el Papa fallece y de inmediato para el cielo. Es más, le digo a esos fariseos modernos que tanto se preocupan por los pobres, que la crisis mundial de alimentos se puede solucionar eliminando dos cosas inútiles que no se necesitan para la supervivencia humana. La fabricación de armas y los cosméticos, con eso se arreglaría los problemas. Si la raza humana deja de gastar plata en esas cosas, habría comida hasta para exportar a Marte. Por último, les digo que hoy en día el presidente de los Estados Unidos esté dispuesto, es como si el presidente de Estados Unidos estuviera dispuesto a vender la Casa Blanca y todas las armas que tiene. Y en que los fariseos que usen este argumento convencen a sus mujeres de salir sin maquillaje a la calle para dar de comer a los pobres. Al día siguiente los católicos vendemos el Vaticano para seguir con la iniciativa. A mí me basta con tener la conciencia tranquila, ya que con lo poco que se tiene se puede ayudar a muchas personas, se puede ayudar a muchas personas que lo necesitan. Y le doy gracias a Dios por el Papa Francisco y por todos los papas, porque han ayudado a muchas personas en el mundo, en la tierra, y no debemos de juzgar jamás al Vaticano, a la iglesia, a las parroquias, a las diócesis. Eso no puede salir de nuestro corazón, porque pobres tendrán siempre con ustedes y podrán hacerles bien cuando quieran, pero a mí no, no me tendrán siempre. Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 7. Esta frase yo la interpreto de la siguiente manera. No siempre tenemos la oportunidad de ver la exaltación de Cristo con la solemnidad de la liturgia vaticana. Por tanto, si un peregrino quiere hacer un donativo para que continúe ese culto solenísimo a Dios, podrá hacerlo, sin que esto constituya un agravio a los pobres, que siempre estarán cuando vuelva a su lugar de residencia. Debemos de entender que Dios jamás se dejará ganar en generosidad. El Señor confirma las palabras. Coloca a prueba a Dios. Dios no se va a dejar ganar en generosidad. Pídele a Dios que bendiga tu economía. Busca a los sacerdotes y busca la bendición diaria para que te vaya bien. Prosperidad significa eso, que te vaya bien. Pídele al Señor una bendición abundante para tu familia y para ti. Y ora mucho, ora mucho. Busca la cruz, busca la cruz. Dios jamás te dejará solo. Dios jamás te abandonará. No te preocupes si te han humillado, te han pisoteado, te han difamado. No. Si estás con Cristo, te levantarás. Porque si tú tienes a Dios, nada ni nadie te va a detener. Hijitos, Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.